Dos delincuentes asaltaron una panadería en Claypole. Eran cerca de las 8 de la mañana cuando entraron a este lugar buscando dinero. Las empleadas le dijeron que no había plata. Los delincuentes se llevaron finalmente un postnet. Pero lo que más llama la atención de este hecho y quedó registrado por las cámaras de seguridad es el arma con la que actuó uno de los delincuentes. Un arma que parecía una itaca. Mirá, esto pasó ayer a las 8 y cuarto, 8 y 10 de la mañana, más o menos. Lo único que vi, o sea, yo no estaba, justo salía para el reparto, ¿no? Y bueno, estaban las chicas. Y bueno, llegó una moto que pasó por acá adelante, pegó una vuelta y sabía que volvió, ¿no? Y bajaron dos, entraron a comprar así como con ropa de trabajo. Y de repente de una bolsa sacaron un arma inmensa. Y querían plata, querían lo que sea. Y justo había un cliente, bueno, que lo hicieron tirar ahí, ¿no? Pobre que por suerte no pasó nada. Y, ¿cómo es? Nada, no... Había plata a las 8, no hay plata. Y bueno, lo único que se llevaron fue el postnet. Y nada más, después un muchacho arrancó por atrás del mostrador así, se asomó hasta allá y se ve que vio gente adentro. Y ahí se fueron, tranqui, como se ve en las cámaras, se fueron re tranquilos. ¿Y eso se ve con el arma y los amenazaban? ¿Qué les decían o qué te comentaron las empleadas? Las chicas estaban asustadas. Una es una empleada y la otra es mi socia. Y bueno, quedaron asustadas, obvio, ¿no? Y por suerte el postnet apareció hoy. Así que, bueno... ¿Lo dejaron tirado en algún lado o les avisaron? Exactamente, lo que me vino a avisar un policía que, bueno, que supuestamente que la moto la encontraron o chocaron o algo así y apareció el postnet. Así que, bueno, ahora hay que, a través de la denuncia, que le den la alta desde Quilmes, porque apareció ahí por Quilmes, creo. Y bueno, hay que esperar eso ahora, para que no devuelvan el postnet.